Muy buenas noches, Wichobiliers Es un placer estar aquí ante ustedes, llegando hasta las pantallas de su casa, de su habitación de su teléfono, en el televisor donde sea que me estén viendo, es un placer completamente, ya nos habíamos perdido un tiempo, pero aquí estamos nuevamente para decirles que arena nunca más Y pues, como ya sabíamos, este muchacho este joven, de este partido que ahora está siendo presidente dejando como payaso la profesión la presidencia, quiero decirte algo muchacho, mira es cierto que yo también saque a los militares y los puse afuera a casa presidencial pero era para protegernos de los que quisieran llegar a tirarnos piedras y potes, no como vos que llevabas a los militares para estar peleando con los mismos políticos, que es eso, que vergüenza que pena, que dictador además esa es tu oración en serio, yo casi, casi, casi pensé que iba a tirar de la laja a tuar con la bomba y pasar a toda esa vergüenza de una vez estaríamos mártires, en serio que sí pero no estas dos lástimas pena ajena muchachos quería hacer también un saludo muy cordial para todas esas relaciones tóxicas o sea, mujer, hombre, hombre, mujer mujer, revuelto, rata lo que sea familiares mamá, papá, hijo todo, todo aquí está en este día el amor, que se puede se vale todo se vale aquí entonces un saludo para todos ustedes recién acaba de pasar el 14 de febrero lo cual que para mí ha sido un poco triste desilusionante la verdad la Michi se fue con sus amigas se fue a vacilar me dijo que iba para la pama pero según el iPhone no anda ahí así que después vamos a tener que arreglar este problema además que me dejó solo se fue hasta el 13 de la condenada que me ha dejado aquí sin aquellito y estamos sufriendo el leviato tranquilo no se calma entonces ahorita estamos viendo que hacemos pues que hacemos y por eso pues creo que vamos a tener que utilizar el teléfono y hacer una llamadita porque no nos queda de otra no podemos andar en las calles saliendo así como que sin nada ¿verdad? como les decía voy a tener que hacer una pequeña llamadita y para eso lo que voy a hacer es pues aquí estoy cerca del teléfono y vamos a darle vamos a ponerlo primero en altavoz porque hola mi amor buenas noches muy buenas noches mamacita ¿qué te deseaba? por hablar contigo mi amor ay que rico mmm que vocecita más hermosa tienes ay gracias y usted quien es disculpe mira yo me llamo mauricio cartagena pero no me lo estoy diciendo güey ese nombre me parece conocido conocido? ¿de donde? no se no se me suena su nombrecito y tú como te llamas mamacita me llamo chacanda chacuanda y para cuando nos vamos a conocer chacuanda para cuando para cuando quieras bebe y como estás chacuanda aquí intensa bien rica como te gusta y como chacuanda contame pues todo lo que te gusta chichitas tetitas culito por aquí por allá como quieras chacuanda 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 que rico y estarás mojada mi amor pues como crees que estoy y tú? yo aquí tengo bien duro leviatán mira que no me han dado ya que hizo desde antes del 14 de febrero que desperdicio no tenías una idea que yo siento como me pulsa en la cabeza ay que rico y que crees que hagamos? ay mamacita yo por ahorita que te toques ahí encima y te metas despacito el dedo ay que rico ya me lo metí mmm y como está ahí adentro ay mamacita que rico sacarlo y llenarte todo por fuera ay tocarte pues si yo me estoy tocando mamacita ay que rico aquí me estoy chollata en la cama ay 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 que rico de mi amor me avisas para grabar al mismo tiempo ay que rico mi amor mira no tenés juguetito por ahí para que que color lo querés me quiero que te pongas algo atrás también ay si unas perlas mmm si sería genial unas perlas mamacita ay que rico mmm que rico de hoy mi amor aquí me estoy frotando yo ya también ay ay uy uy no 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 uy witcho que estás haciendo a salucha pata witcho soy un gran chico con quien estás hablando no estoy haciendo nada witcho espérate ahorita voy a ir al baño ya vengo oíste witcho mirá con quien estabas hablando para el baño ¡Suscríbete al canal!